Saludos mi gente, Roberto Sarmiento, les saludo desde Charlotte, la ciudad reina. Estamos en la jornada 9, bueno primero que todo quiero invitarlos al canal, sigan participando. Estamos regalando dos boletos ahorita para el clásico Tapatío y vamos a estar regalando también boletos para el clásico nacional. Va a estar buenísimo, espero el apoyo de todos ustedes, tanto en el canal como en las páginas. Estamos en la jornada número 9, jornada de clásicos Tapatío y Capitalino. Va a estar buena. Vamos a empezar con Querétaro-Toluca, señores, un buen partido. Toluca no encuentra, Chapo de la Torre no encuentra el camino con Toluca, no se sabe, descontrolado. Le metieron tres goles apenas en la Copa. Está descontrolado, no puede. Pero Toluca no lo va a correr porque es una directiva seria que cree en el tiempo, cree en darle oportunidad suficiente al técnico. Entonces yo creo que ganaría Querétaro, Pumas a América, yo creo que ganaría Pumas. Pumas viene de caer, viene mal, 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 le va a caer muy bien un triunfo y más un clásico. Después sería Puebla-Tigres, un partido muy difícil. ¿Por qué? Porque sabemos la forma de jugar. Tigres está despertando poco a poco. Yo creo que Puebla ganaría. Cruz Azul-Tijuana, el famoso Cruz Azul. El Cruz Azul que ilusiona a los seguidores. El Cruz Azul que despierta otra vez a sus seguidores. Cruz Azul viene de ganar, viene de jugar bien. No es espectacular como el de Pedro Caxiña. No te hace jugar desde primer nivel, pero sin embargo es efectivo. Mete goles, no falla. Y eso es lo bueno del fútbol, que tienes que meter goles para poder ganar. No estoy descubriendo el agua. Simple y sencillamente se los recalco. Que lo que tiene Cruz Azul es que no falla goles. Es muy efectivo. Y yo creo que Cruz Azul ganaría. Monterrey-San Luis. Sabemos lo que es Monterrey. Monterrey pierde con todos, en donde sea y como sea. Al campeón le afectó muchísimo. Por supuesto, no haber hecho pre-temporada y todo lo que ya sabemos. Y Cruz Azul perdería con San Luis. Un San Luis bien dirigido. Un San Luis que sorprende. Un San Luis que juega muy bien. Entonces ganaría San Luis. Pachuca-Santos. Yo creo que ganaría Pachuca. El clásico tapatío. Atlas viene de jugar mal. De perder. De tener mala suerte. Tiene un técnico Rafa Puente Jr. muy joven. Que viene de perder 10 partidos seguidos, me parece. Está mal. Atlas, por donde sea, está mal. Que van a correr al técnico. No creo que lo vayan a correr si pierden. Yo creo que Chivas ganaría el partido contra el Atlas. Lo preocupante, la violencia. Ojalá no haya violencia en el Estadio Jalisco. Ojalá se comporten tanto los de las Chivas como los del Atlas. Y no salga nadie lastimado. Bueno, yo creo que Chivas ganaría. Y Atlas otra derrota más. En Ecaxa-Morelia, yo creo que ganaría Morelia. Y Ciudad Juárez-León, yo creo que ganaría Ciudad Juárez. ¿Por qué? Ciudad Juárez viene bien. Juega bien. Es veloz. También tiene mucha efectividad. Y bueno, León. Lo eliminaron de la Copa. De la Conca Champions. Conca CAF, perdón. De la Conca CAF. Ya sabemos cómo quedó. Luego llegó al Akron y volvió a perder. Y bueno, para mí viene de caída León. Y León estaría perdiendo otra vez con Ciudad Juárez. Mi gente, gracias por el apoyo. Gracias por todo. Espero que puedan participar y seguir los pasos para poder ganarse los boletos. Y recuerden, habrá boletos, no ahorita, habrá boletos para el Clásico Nacional. Mi gente, gracias por estar aquí. Que el Señor me los rebendiga. Les mando un fuerte abrazo desde Charlo. La ciudad reina. Bendiciones. Bendiciones.